Ya, 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 Always in the house, production, use them. Somos los que vamos a dominar, nadie nos va a poder alcanzar Porque los sueños y metas vamos a plantear y lo vamos a lograr No van a poder ni controlar, demostrando todo el potencial Dándolo nuestro, por eso es la música que primero Dios vamos a lograr Somos los que vamos a dominar, nadie nos va a poder alcanzar Porque los sueños y metas vamos a plantear y lo vamos a lograr No van a poder ni controlar, demostrando todo el potencial Dando lo nuestro, por eso es la música que primero Dios vamos a lograr No creían en mí, ahora me ven triunfar Es porque no me di por vencido, y a la cima tenía que llegar Nada de esto fue free, me lo tuve que ganar Siempre mirada firme, peleando por mi lugar Tranquila ma, no pasa na, muchos quieren joderme pero no dan na Muchos quieren verme abajo a base de críticas pero no son dignos de ningún lugar Tranquila ma, no pasa na, mi poder es muy esencial Soy el Dios que bajó del Olimpo para enseñarte quien es el que ganará Somos los que vamos a dominar, nadie nos va a poder alcanzar Porque los sueños y metas vamos a plantear y lo vamos a lograr No van a poder ni controlar, demostrando todo el potencial Dando lo nuestro, por eso es la música que primero Dios vamos a lograr Somos los que vamos a dominar, nadie nos va a poder alcanzar Porque los sueños y metas vamos a plantear y lo vamos a lograr No van a poder ni controlar, demostrando todo el potencial Dando lo nuestro, por eso es la música que primero Dios vamos a lograr Somos los que vamos a dominar, somos los que vamos a dar de que hablar No van a dejar ni de pensar, en todo lo que vamos a lograr Somos los que vamos a dominar, somos los que vamos a dar de que hablar La gente nos suele criticar, pero nosotros vamos a ganar Tranquila ma, no pasa na, muchos quieren joderme pero no dan na Muchos quieren verme abajo a base de críticas pero no son dignos de ningún lugar Tranquila ma, no pasa na, mi poder es muy esencial Y hay solo el Dios que va a joder el Olimpo para enseñarte quién es el que ganará Lo que vamos a dominar, nadie nos va a poder alcanzar Todo ese vicio es un sacrificio que muchos creen fácil lograr No pueden controlar, demostramos potencial Cero perjuicios, por sacrificio, solo te digo Fernández, somos la crema Nadie te envenena, nunca ha sido fácil Pero estamos reglas, de la nueva escuela Tanto buena era, somos Santa Claus diciendo Andamos en buena, prendemos fire en toda la acera Con mucho más hits en lista de espera Eso es poco a lo que se espera Somos los que vamos a dominar Nadie nos va a poder alcanzar Porque los sueños y metas vamos a plantear Y lo vamos a lograr No van a poder ni controlar Demostrando todo el potencial Dándolo nuestro, por eso es la música que primero Dios vamos a lograr Came from the bottom Babe, we never stop All we do is win We never stop Now we on top We just change the game Don't play with us The Hernández are gonna take over Tranquila más, no pasa na Muchos quieren joderme pero no dan na Muchos quieren verme abajo a base de críticas Pero no son dignos de ningún lugar Tranquila más, no pasa na Mi poder es muy esencial Y soy el Dios que bajó del Olimpo Para enseñarte quién es el que ganará Yo SLM ZY Always in the house Productions Run, union, crew, represent, baby Mientras más nos critica Más fuertes somos Dímelo MCY Y'all hate on us Pa' los haters Confiado en sexismo No es última vez que oirás hablar del MCY, baby Ja ja ja